así es como están haciendo ahí unos huevitos no los huevitos es cebolla me confundí bueno por aquí está Rebeca echando las tortillas ya que pues mientras Marta estaba sofriendo la cebolla no sé que es lo que va a hacer pero estaba viendo de que está sofriendo ahí una cebolla frijoles entonces está bien no me estaba comentando Rebeca esa cebolla es para para freír frijol bueno entonces así es como me gusta el frijol ahí ahorita lo vamos a freír tiene frijol chiquito también de esos frijoles jotes no se me calla cebolla no hay que pensar que era muy lejos no verdad pero si le echas todo con todo el caldo creo que pasa pues no, no sale bueno bien bien sale bueno no tiene mucho grano que solo una libra mira lo voy a echar eso como que solo caldo lo voy a echar si pero bueno ya lo eché bien mira está bueno ahí si quieres le perspiras un poco el agua cuidado que no se te va a vaciar si el camión de la persi voy a ir a ver bueno entonces así es como continuamos por aquí entonces con el la preparación del de los frijoles y pues ya le pusieron lo que es la cebolla ahí están torteando todo con razón estaba viendo yo que estaba bien cerca el video si pues si tenía jalado todo pues el jalado de cuando estaba grabando ajá bueno entonces ahí si que es y tenemos un día bastante soleado el día de hoy hoy si que se nos vino el sol con ganas y está bien porque si no, no se va a secar la ropa acuérdense que si hay solo agua no se seca la ropa y si hay solo sol pues también hay mucho calor regalarle uno para que le agache para abajo una cadena cadena esas cadenas son muy grandes ve le dio la vuelta porque ya se fue ya 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 se fue que una llanta dejaron tirado o pincharon voy seguro que pincharon ¿qué pasó papi? como se fue al tío Jeregui ah te querías ir con tu tío un poquito va a aguantar que sin la mamá ya imagínate solo cuando uno lo chinea un poquito y no mira la mamá empieza a llorar con tima se lo va a llevar para allá con tima se lo va a llevar para allá ella quiere gritar para hacer bueno entonces llevamos 4 minutos 19 segundos así es como están así como están ahí preparando la torteada los frijoles hay que volar canilla donde a buscar el hombre a buscar el casero a buscar el tóxico ya es tarde ahorita así que ya es muy tarde todavía falta puchica pero ese pasto si me sorprende a mi bien verde se puso y ahí hay ganado ahí y ahí ganado no ya se lo llevaron ayer no lo que pasa ya hay buen abono ahí porque están desuciadas y miren ya está hirviendo la olla de frijol y miren ya está hirviendo la olla de todo seca en el garano pero también el primer aguacer el segundo aguacer ya fue levantando el mojo ya está hirviendo la olla de frijol miren rápido se herve va la olla de frijol tiene que consumir un poco ah si tiene que despesar un poco ahí se tiene que consumir solito 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 ahí si que con el fuego con el fuego tiene que despesarse bueno entonces ahí si que siéntese a comer tranquilo tranquiláis no hay nada no hay problema aunque si el nene quiere comer también pero no puede todavía entre unos ocho meses ya entre un mes más o menos mes y medio porque si se le va a dar muy pequeño a veces a veces se empachan se tiene que dar primero así como panito o algo así o sopita porque ajá primero el pan porque la carne así se empachan y carne luego se les hace mal ajá eso es lo que tiene mejor el pan primero lo voy a dar o que el pan si para que así vaya agarrando formalidad ya al estómago porque como es un chiquitín pues entonces no puede comer tortilla así cosas cosas pesadas ajá ya entre un año mi mamá le va a la piscinita entre un año a la rebeca ajá no no tiene que ser entre un año año y medio año y medio al año ajá al año y medio para empezar a darle carne tenés que darle primero hígado de pollo cuando a los tres años un hígado le daba yo sin un pellejito ajá ajá yo no quería comer pellejito yo no lo comí ajá 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 la cosa es de que también no se le puede dar carne porque si no peligroso eso sí es más peligroso todavía que la tortilla todavía a la rebeca cuando le daban comida es un pellejito un poco picado aún uno se empacha cuando uno se empacha de carne es más peligroso es más complicado el empache de carne ajá más complicado el empache de carne que de tortilla porque de tortilla solo llamas al médico y te pega una sobadita y te asienta el empache bueno entonces ya charlamos un ratito así que coma pues Blanca tranquila no hay no hay carrera y pues allá están cocinando los frijoles ahí están torteando echando las tortillas verale cómo se siente algún saludo que quiera mandar ahí un saludo para todos un saludo para todos bueno no sé ahí sí que yo no puedo obligar mandarle un saludo al al que ella quiere porque ahí sí que yo no puedo entonces ahí sí que ellos tienen que ser de sus propias voluntades Rebeca algún saludo algún saludo Rebeca alguien ahí que quieras mandarle un saludo para Grina al menos también que me cuida mucho y bendiciones para él y a su familia bueno entonces sí nos vemos adiós y buena suerte hasta la próxima y más